¿Qué más? ¿Nicolá González? Hans Espinosa. Ah, Hans Espinosa. ¿Qué más? La Torre, Fabián. La Torre, la Torre. ¿Y? Cristian. La Torre. Cristian. El único que hay. Cristian, ya. Cristian Gómez. Ya, estamos grabando. Somos diez, once, doce. Un alumno llegó recién, Sebastián Carrasco. Bien, vamos a entonces empezar. Bueno, el objetivo del taller de ahora es entender un poco lo que, vamos, me interesa a mí, hoy día que quede claro lo que son las unidades, los contrastes, los colores que se ven en un corte de escáner. Ya, aquí tenemos un color blanco, un color negro, un color gris, ya. Y hay que referirse que cada colorcito tiene una unidad Anfield correspondiente, ya. Unidad Anfield, se le denomina el número, número CT también, o unidad Anfield. Acuérdense que Anfield fue el ganador del premio Nobel, el que inventó el escáner. Por lo tanto, en honor a él, se le denominaron estos numeritos que aparecen en una imagen unidad Anfield, ya. Primero les quiero presentar una imagen de los años 70, 80, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Ven la imagen, ¿no es cierto? Dos cortes de cerebro, ¿los ver o no? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Acá tenemos la lista. Esto es lo que le mandé a ustedes con la alumna para que se lo tuvieran, que se llama Tomografía computarizada, Evolución, Principios Técnicos y Aplicación. Después les voy a mandar otros textos para que tengan ahí. En primer lugar, me interesa que lean este y después pueden leer otro. Es lo que estoy pasando en clase prácticamente. Dentro de la historia tenemos estas imágenes. Esta imagen ya no sale más, porque no está dentro de lo que son los museos, o los archivos que quedan por ahí, pero esto fue parte de las primeras imágenes de cerebro que se hicieron, ¿ya? Tiene una matriz de 160 por 160, significa que aquí hay 160 líneas en forma vertical y horizontal, ¿ya? Y forman unas cuadrículas que se llaman píxeles, ¿no es cierto? Ahí está, píxeles, ¿ya? Y que el píxel es la cara visible de un voxel. Voxel significa que esto tiene volumen, esto tiene un espesor, ¿ya? Los espesores de este tiempo eran de un centímetro. De los años 70, 80, eran de un centímetro. Ese era el espesor, ¿ya? Y tienen, por lo tanto, una matriz muy pequeña, o sea, perdón, muy grande la matriz, poseía, digamos, cuadrículas más grandes, ¿ya? Y eso hace que, eso que ustedes ven ahí con un escalonado, hace que se vea esa imagen, ¿ya? Que es irregular y no es muy buena en definición, ¿ya? En cambio, lo que se ocupa actualmente es esto. Esto es una matriz de, ahí dice 512 por 512 líneas, ¿ya? Por lo tanto, van a dar píxeles más pequeños, ¿ya? O sea, píxeles más pequeños. Entonces, cuando compran una cámara, digamos, de fotografía, ojalá el píxeles sea mucho más, los números mayores, ¿no es cierto? 1024 por 1024 y la resolución va a ser mejor. Bueno, acá en escala es lo mismo. Hoy en día estamos con matrices de 512, incluso ya de 1024 por 1024. O sea, 512 líneas en forma vertical y 512 líneas en forma horizontal. Lo cual crea que el píxelado, el píxel, sería más pequeño. Y el volumen también, ejemplo, la profundidad del corte, hoy en día se hace de 0.5 milímetros, ¿ya? Esta imagen que tenemos acá debe ser de 2 milímetros, ¿ya? 0.5 milímetros, la imagen que uno dice más estrecho el corte, más finito el corte, más resolución, es falso, ¿ya? El corte es muy fino, tiene harta resolución, pero tiene mucho grano, tiene mucho, se llama granulidad, y no se ve muy bonito el corte. Por lo tanto, el corte igual, una vez que se obtiene de un corte fino, se engruesa, o sea, se aumenta el espesor. En este caso deben ser de 2 milímetros este que está acá. 2 o 3 milímetros puede ser este corte acá, ¿ya? Tiene más información, es más definido. A lo que voy yo es el concepto matriz, matriz pequeña de 160 por 160, indefinida. Matriz con mayor número de píxeles, ¿no es cierto? Es más definido, ¿ya? Eso es históricamente. Ahora nos vamos a ir a lo que realmente nos toca hoy día, que es, esto es como una introducción para que ustedes tengan el concepto de la matriz, ¿ya? Aprendido. La matriz más, lo que se ocupa hoy en día son 512 por 512, e incluso 1024 por 1024, que son los escáneres de 128 canales. Vámonos a otra imagen ahora. Bien, acá tenemos un paciente, ¿ya? Y parte del objetivo también de hoy día es entender qué es lo que es todo esto, estos nombres que están acá al lado, ¿no es cierto?, de la imagen. Este es una imagen axial, que ya dije que los escáneres hacen solamente imágenes axial y nuevamente las otras imágenes, ejemplo como esta que está acá, esta coronal, es una reconstrucción post-proceso. Después de que se hace el examen nosotros hacemos esta reconstrucción, a partir de imágenes axiales, ¿ya? A partir de estas imágenes, ¿ya? Ahora, entender qué es lo que está acá al lado. Es importante porque con esto yo por lo menos voy entendiendo la validad, los conceptos que hemos visto, ¿no es cierto?, en forma general, en la primera clase y la segunda clase. En primer lugar, entender que esto se hace con un equipo. Este es un equipo Siemens, ¿ya? Y cuyo serie, digamos, o modelo es un sensación 64. Ese es un modelo de equipo que tiene 64 canales. Son 64 hileras de detectores que tienen, desde que está el tubo, al otro lado del tubo estaban los detectores, este tiene 64 hileras de detectores, ¿ya? Lo cual me permite hacer cortes muy infinitos, de 0.5 a 0.6 milímetros es más fino, ¿ya? Después acá, exposición 1, un paciente se le hizo una exposición, pueden hacérsele 2, ejemplo, este sin contraste, puede haber otra. Con contraste serían las 2, ¿ya? Entonces, exposición 1. Acá se hizo un escáner sin contraste. Dice ahí que se hizo un escáner del cerebro y este corte es de 2 milímetros. Vale decir, ustedes miren acá, en la pantalla, digamos, donde estoy yo, es un corte muy finito. 2 milímetros significa 2, sacan la proporción de una regla. 2 milímetros es un corte muy finito, ¿ya? Pero, vuelvo a repetir, el de 64 canales te puede hacer un corte hasta de 0.5 milímetros. Pero ese corte, el finito que arroja en forma original el equipo, tiene mucho grano. Y grano significa que no está muy definido. En cambio, esos cortes, ejemplo, si es de 0.5, yo sumo 4 cortes y voy a lograr obtener esta imagen, que sería de 2 milímetros. Esto es la suma de 4 cortes de 0.5, 2 milímetros. Esto lo puedo hacer ahora con los equipos actuales, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, los equipos convencionales, el mismo corte que hacía el escáner en forma directa, era de 1 centímetro de espesor. Bastante grueso, ¿ya? Esto, bueno, acá dice entonces, lo que dice acá es 2 milímetros, ¿ya? Y se le denomina 2 milímetros volumen, ¿ya? Esta es serie 6 de 1. Ah, es que antes hay otras imágenes que se llaman topogramas, que también las contempla como serie, ¿ya? Entonces dice que 6 de 1. Después dice imagen 8 de 82. Si yo voy a variar la imagen, vean este numerito que está, 8 de 82. Este es el corte 8 de 82 imágenes en total. Entonces, si yo paso al de arriba, paso a 9 de 82. Y así sucesivamente. Entonces, ahí tengo la imagen. ¿Qué imagen es? La 27 de 82. ¿Ya? 87 de 82. Esa es la imagen que usted está viendo ahí. Entonces, vamos a ver la última. Sería esa, la 68. Y ahí tendríamos ya en la parte del vértex, arriba, puro hueso. Y sería esa 78. Y el examen, por si acaso, no se termina cuando hay tejido, sino que se termina cuando desaparece el tejido. Ahí desapareció el tejido. Hay parte del tejido, que es, bueno, que ayuda arriba, ¿no es cierto? Y ahí desapareció. Incluso de 81 y 82, incluso sucedió un corte más. ¿Ya? Puro aire. ¿Ya? Esto es puro aire. Entonces, desde el vértex, arriba, ¿no es cierto? Vean mi calota acá arriba, ¿no es cierto? Todo el vértex hasta abajo. Igual se estudia desde el agujero magno hacia arriba. Todo lo que, por ejemplo, el protocolo de cerebro es desde la base hasta el vértex, significa que desde debajo del agujero magno, o sea, fuera del cráneo, ahí, desde el cuello. En realidad, el protocolo es C1, C2, ahí está C2, hasta sobre el vértex, es el protocolo. Es el protocolo de cerebro. No puede quedar nada afuera. ¿Ya? Incluso no puede quedar cortado ninguna cosa del borde acá. ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar incluido. Entonces, acá está el C1, C2, que aquí no se ve, y sobre el vértex. Porque usted, si el corte usted, o sea, si la adquisición del cerebro, ustedes lo hacen ahí hasta la calota, le va a salir cortado, le va a salir una línea acá. Y la idea es que aparezca completo todo el cráneo completo acá. ¿Ya? Entonces, eso tiene que hacerse siempre en el protocolo desde el C1, C2 hasta sobre el el vértex, que es la parte superior del cráneo. ¿Ya? Después tenemos axial, 0, 0, es un corte axial. Aquí no varía nada. ¿Ya? Después tenemos acá la matriz. La matriz, ya dije que esta imagen está compuesta por 512, por 512 líneas. 512 líneas para acá, 512 líneas para acá, y forma la matriz. Y cada cuadrito, aquí no se ve los cuadritos, porque ya con 512 los cuadritos pasan a ser, no se alcanzan a visualizar, que son los píxeles, aquí no se visualizan ya. ¿Ya? Con 512 tenemos una excelente imagen donde no se ve el pixeleado. ¿Ya? Ahora, si yo esta imagen les quiero hacer un zoom, la grande, la grande, la grande, voy a alcanzar a visualizar en el fondo el pixeleado, los cuadrículas que conforman la matriz. ¿Ya? Entonces, todas las imágenes están dentro de una matriz computacional. Todas las imágenes. ¿Ya? Que en este caso es de 512 por 512. ¿Qué sigue después? Dice H30S. Ese es un modelo de filtro de reconstrucción del equipo. Siemens los tiene numerados. ¿Ya? Siemens los tiene por número. ¿Ya? Aquí con respecto a los filtros no hay una uniformidad de criterio con respecto a las marcas. ¿Ya? General Electric tiene nombres. Phillip tiene otra forma de enumerar los filtros. Pero en resumen en cuenta hay filtros que suavizan la imagen. ¿Ya? Y esos son filtros computacionales. Acá se llama H30S. El Siemens tiene H30S, H20S, H10S, H70. Le va dando números a los filtros. Este filtro generalmente está dado para cerebro. Un cerebro de niños sería un poquito menos. H20, H20S. Esos son filtros computacionales que son los que están para mejorar la calidad de la imagen. ¿Ya? Suavizar la imagen. Eso es un filtro que vamos a hablar después que son los filtros que tiene el computador del escáner. Entonces tenemos el factor de magnificación que da la imagen. Este factor de magnificación es de 1.0. Prácticamente tamaño real. Sería un tamaño real pero en el tamaño real sería verlo en el computador, en el PC del escáner. ¿Ya? Aquí está la imagen trasladada a un programa que se llama E-Film. Acá está abajo. E-Film. Y aquí probablemente esté un poquito más pequeño que lo real. ¿No es cierto? Pero debería ser lo real. Entonces esa es una magnificación pero vuelvo a repetir está cuando se saca la adquisición dentro del escáner. ¿Ya? Del monitor real del escáner. ¿Ya? Y aquí tenemos la letra R que significa que es el lado derecho. Todas las imágenes de escáner alumnos se ven el lado derecho acá el lado izquierdo acá igual como una radiografía. Tengan el concepto siempre que ustedes cuando marcan la radiografía el derecho acá el izquierdo acá. ¿Ya? Entonces hoy en día como está el sistema tan digitalizado uno se olvida de las marcas. ¿Ya? No las coloca. Y antiguamente cuando uno tenía todo lo que era convencional uno colocaba las marcas entonces le era más fácil entender que la marca derecha tiene que estar por fuera acá ¿no es cierto? La derecha del paciente la izquierda acá. ¿Ya? Y como está digitalizado hoy en día uno las marcas las coloca dentro del monitor del equipo de rayos. ¿Ya? Los equipos de rayos incluso están todos ya digitalizados. Entonces acá tenemos el derecho y el izquierdo. Esto es como mirar al paciente siempre desde los pies a la cabeza. Vale decir acá ustedes ven un paciente acostado pero siempre ubíquense mirándolo desde los pies a la cabeza. ¿Ya? Imagínense que acá están los pies digamos derecho e izquierdo y ustedes ven la imagen desde abajo hacia arriba. Desde los pies a la cabeza por lo tanto siempre el derecho va a quedar acá y toda imagen axial se va a ver desde los pies a la cabeza. ¿Ya? Entonces para un abdomen para una pelvis para una rodilla para un hombro todo siempre uno mira al paciente acostado a un cierto hondicúbito desde los pies a la cabeza. Entonces este es el lado derecho del paciente este es el lado izquierdo del paciente. Después tenemos el kilovoltaje. Dijimos que los escáner por ejemplo se ocupan siempre kilovoltajes de 100 120 140 kV ¿Ya? Ese es el voltaje que se ocupa. Niños ocupamos 80 ¿Ya? O 100 ¿Ya? Pero generalmente un adulto el cerebro es de 120 kV ¿Ya? 120 kV ustedes van a ver en equipos distintos son 118 pero es un promedio de 120 kV ¿Ya? Después tenemos el MA 300 MA 304 para ser más exacto pero son 300 MA más o menos constantes para el cerebro ¿Ya? Después vamos a ver que esto se puede ir cambiando de corte a corte ejemplo en tórax esto varía solo el equipo tiene un modulador de dosis y en tórax cuando el rayo pasa por aire baja la dosis esos son conceptos nuevos que van apareciendo con la tecnología y van bajando la dosis en cambio en el cerebro generalmente el MA es constante si ustedes ven todos los cortes no hay variaciones en ninguno todos son con el mismo MA y el mismo KV ¿Por qué? Porque esta es una estructura muy gruesa muy densa tiene hueso y después detrás del hueso está el tejido ¿Ya? Entonces el rayo le va a costar digamos mostrar el detalle de estas imágenes porque por todo en la periferia van a tener que penetrar hueso por eso que el voltaje el kilovoltaje y el MA es alto y se van a dar cuenta que en un abdomen esto es mucho menor ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el abdomen solamente penetra directamente tejido blando ¿Ya? En cambio acá penetra por hueso que está en la periferia Después tenemos el corte el espesor ahí dice corte de 2 milímetros ¿Ya? Ese es el espesor del corte esto que están viendo acá es una representación de un volumen ¿Ya? Un volumen que tiene 2 milímetros de espesor ¿Ya? 2 milímetros de espesor Probablemente los equipos de los años 70-80 esto tenía 10 milímetros o 1 centímetro eran un corte hueso grueso La tecnología no permitía hacer cortes más finos Hoy en día estos cortes se pueden hacer de 0 a 5 milímetros Luego les vuelvo a repetir el corte muy finito es granuloso Tilt significa angulación El gantry ¿Ya? El gantry que hemos visto en la clase de ayer ¿No es cierto? Si uno se coloca en el lado lateral del gancho porque siempre lo hemos mostrado de frente ¿No? Si uno coloca del lado lateral del gancho el gancho tiene la particularidad que uno lo puede angular lo puede angular en 20 grados negativos hasta 20 grados positivos O sea puede ir de 0 1, 2, 3, 4, 5 grados lo puede angular en el gancho ¿Sí? ¿A qué se refiere con que 0 a 5 milímetros el corte muy finito es granuloso? El corte fino acá tenemos un corte de 2 milímetros esta representación es un corte de 2 milímetros Si este corte el equipo el equipo de 64 canales me puede hacer un corte fino hasta de 0 a 5 milímetros o sea incluso está hecho de 0 a 5 milímetros que es el el raw data que son los datos en bruto los datos crudos del equipo me hace hasta de 0 a 5 milímetros el corte Imaginemos que este corte de 2 yo lo transformo en 0 a 5 en esta misma formación hay 4 cortes de 0 a 5 4 cortes de 0 a 5 Yo a medida que voy lo voy este corte lo voy cortando hasta llegar a 0 a 5 que la cuarta parte de esto la imagen va a tener menos datos ¿Ya? Me falta la pizarra para poderle representar Ejemplo un píxel de estos que están en 2 milímetros en 2 milímetros acá un píxel un cuadradito saco un cuadradito chiquitito de acá y le voy a poner puntitos que son los datos puntitos ¿Ya? Si ese píxel tiene 40 puntitos de información ¿No es cierto? 40 puntitos de información ¿Sería como el ruido de fotografía? No, no no es ruido es datos menor cantidad de datos Ejemplo te estoy explicando si saco un cuadrito de estos chiquititos lo saco por acá no es cierto me falta la pizarra voy a traerme una pizarra para la próxima vez un cuadrito acá lo saco de acá y lo voy a examinar y le voy a encontrar 40 puntitos 40 puntos de imagen de datos 40 datos ¿Ya? El corte de 0.5 ese mismo píxel va a tener la cuarta parte de datos 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 ¿Ya? Va a tener la cuarta serían 10 datos ¿Ya? Por lo tanto el corte más finito tiene granito se nota el granito porque tiene menos datos de información ¿Ya? El hecho de yo juntar 4 cortes de 0.5 y para formar este corte que es de 2 milímetros ya tengo 4 veces más de información por eso que todos los acá se ve mucho más más información más llenita cada uno de los píxeles y yo tengo mucho más información en este corte tampoco lo puedo hacer muy grueso porque se me va a jugar en contra de lo que se denomina el efecto de volumen parcial que se van a sumar las imágenes de un volumen muy grueso se suman las imágenes de los tejidos tampoco me interesa muy grueso lo razonablemente bueno para un tag de cerebro es de 2 milímetros que no sea que no tenga mucha información que tenga la información adecuada para visualizar bien la imagen pero que no tenga mucho que se vea muy grueso porque se puede formar lo que es otro factor en contra que es el volumen parcial ¿ya? entonces alguien encuentra eso eso es el entonces corte más finito más grano porque tiene menos información acuérdense que cada 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 imagen de esto es determinado por la diferenciación de coeficientes de atenuación de cada de cada estructura anatómica llega ¿ya? entonces cuando yo tengo un corte muy finito llega menos está conformada con menos MA obviamente y eso me va a dar los datos de información ¿ya? entonces a eso se refiere ¿ya? muy finito eso sale con granulosidad se llama efecto de granulosidad ¿ya? estamos acá en el 2 milímetros ¿ya? 2 milímetros del corte más o menos para un cerebro ¿ya? el de abdómen es de 3 ¿ya? el más finito que uno puede enviar al médico ¿ya? el til es la angulación ya les dije ya si yo me ubico al lado lateral del gantry ¿ya? físicamente el gantry se puede angular pero hoy en día prácticamente el 99% de los exámenes se hacen con til 0 no se angula el gantry ¿ya? no se angula el gantry ¿cuándo se angula el gantry? cuando ejemplo ustedes cuando van a tomar una radiografía dicen lón perpendicular a la mesa ustedes tratan de bajar la pera al paciente y lo dejan perpendicular a la mesa lo logran ¿cierto? acá en estos casos si yo el paciente es un abuelito me va a costar bajar la pera no le bajo la pera lo deja con la pera arriba o sea las líneas para estos escáner no interesan mucho no interesan mucho en el momento de la adquisición si interesan en el post proceso ejemplo todo eso que yo hacía en la radiografía o en el escáner antiguo de los convencionales que tenía que dejar las líneas las líneas anatómicas que me entregan la mejor información era el alón perpendicular yo bajaba la pera trataba de ponerle una plumavit detrás de la nuca ¿no es cierto? para bajar la pera para así obtener un alón perpendicular hoy en día el sistema como es tan te entrego un volumen de información desde la base hasta el vértex ese volumen como es tan finito eso en el post proceso yo bajo la pera en el post proceso yo el corte lo alineo incluso si me queda chueco me queda digamos un techo orbitario arriba yo trabajo en la imagen original acá ejemplo acá acá yo tengo asimétrico todo los techos orbitarios los peñascos están simétricos pero me puede quedar súper 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 asimétrico popular en el chueco ¿no es cierto? asimétrico que un peñanco me queda arriba yo trabajo y la long digamos me queda súper súper elevada angulada yo con el volumen de información en el post proceso puedo arreglar la información eso es lo fácil la facilidad que tienen estos equipos que yo con el volumen de información que recibo ese volumen tiene es una anatomía digamos del cráneo completa en tridimensional yo lo puedo eso solucionar en el post proceso arreglarlo lo puedo subsanar digamos y dejarlo derecho están los dos techos orbitarios simétricos están los peñascos simétricos y está la long perpendicular entonces tengo por aquí porque tengo la fosa anterior y fosa media las tengo prácticamente ahí las fosas las fosas media y la posterior se ven así simétricas también los CAI los CAI que son esos los conductos que tienen interno están simétricos entonces los nervios ópticos también toda esa anatomía digamos que tienen que saber ustedes al final de la clase eso tiene que quedar simétrico eso lo puedo lograr yo en el post proceso y aún cuando el paciente me quedó súper súper asimétrico súper chueco yo igual lo puedo arreglar ¿ya? eso es la la tecnología actual que me la puede entregar digamos el equipo antes no pues en los equipos convencionales tenía que lograr lo mismo que se tomó en la geografía convencional tenía que bajar la pera y tratar de dejarlo derechito que los cortes me salieron simétricos y era así no había posibilidad de arreglarlo porque el corte era uno y el corte que sigue era el otro y estaban más o menos eran muy gruesos y no podía hacer reconstrucciones ¿ya? los primeros equipos los convencionales ¿ya? hoy en día con la incorporación de los equipos liquidales es multicorte como entregan alta información cortes muy infinitos yo puedo sustanar eso de la asimetría puedo hacer reconstrucciones post proceso arreglando la imagen ¿ya? lo que no se puede arreglar es un escáner movido la movilidad no se puede arreglar entonces esto es cero grado hoy en día prácticamente todos se trabajan cero grado yo podía angular el gancho pero ya no se no se no se no se no se angula ¿ya? después tenemos un segundo ¿a qué se refiere un segundo? recuerden en clase yo les dije que los los equipos estos multicorte tenían tres velocidades en el tubo tres velocidades una es ejemplo el tubo giraba alrededor del paciente y lo hacía en un segundo a la vuelta ¿ya? vamos a ver que esto es un segundo tenía otra que era de 0.5 que sería ahí ¿no es cierto? más o menos a ese ritmo y después tenía uno de 0.6 que prácticamente no veía yo no veía yo el 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 tubo tan rápido de 0.3 que no se alcanza a ver o sea son casi tres vueltas por segundo pero el cerebro también dije que se hace con una velocidad la más lenta ¿ya? de un segundo ¿ya? si vamos a sacar la cuenta nosotros cuánto es lo que se irradia en el cerebro el cerebro es el es el disparo o la técnica más alta de todas las otras ¿ya? el cerebro y cuando el rayo pasa también por las caderas que también es una parte ancha ¿ya? pero el escáner del cerebro tiene altos se toma con alta potencia ¿ya? un kilovoltaje alto un Nm alto y un tiempo de rotación del tubo alrededor del paciente de un segundo o sea es alta dosis ¿ya? alta dosis no se puede hacer con menos dosis por esto porque tenemos que el tejido que vamos a estudiar está rodeado de hueso ¿ya? y hueso que es grueso ¿ya? después abajo tenemos la ventana ¿ya? ventana de 200 eso está si quieren la próxima clase mañana vamos a ver un poquito lo que es la ventana y tenemos un nivel de ventana de 400 todos los tejidos las ventanas significan las escalas de Anfield o tejidos o las escalas de número TC que tiene cada uno de los grises que vemos acá ¿ya? todo cada uno de estos del blanco al gris representa un número Anfield ejemplo el hueso si yo le pongo acá esto se puede medir con un visor en el computador con un ROI yo coloco un ROI en el hueso va a tener una medida de más o menos más 800 hasta más 1000 más 1000 va a ser el hueso compacto o sea el hueso compacto que está en la periferia que está en la tabla interna tabla externa que aquí mi ojo no es capaz de visualizarlo y el hueso que está en el centro yo pongo el ROI en el centro va a salir más 800 más 600 a veces porque tiene bastante tejido esponjoso entonces hay que entender que el hueso tiene distintas medidas no solamente es más 1000 lo que dice la literatura sino que el hueso compacto es el que tiene una medida de más 1000 o más 900 dependiendo la contextura del hueso del paciente si tiene osteoporosis o tiene no es cierto va a ser menos la medición pero el hueso tiene como compacto más 1000 pero el hueso esponjoso es menos 800 pero es mucho más que el tejido blando que está acá dentro del tejido blando la unidad 0 está dada para el líquido y aquí acá dentro de esta imagen nosotros tenemos líquido acá porque hoy día el objetivo el objetivo de la clase es que me familiaricen su ojo con las densidades esto ya dijimos que era más 1000 más 800 ya dije que el hueso compacto es más 1000 el tejido esponjoso es menos vamos a ver después un ventaneo de hueso para esto tenemos que esto que está acá esos pliegues que están acá son líquidos eso es líquido ¿cómo se llama el líquido del cerebro? ¿cómo se llama el líquido? que se falorrequidio que protege al cerebro ¿no es cierto? ustedes lo ven está por la periferia por fuera del parénchima cerebro está por fuera estos se llaman pliegues surcos se llaman surcos y este surco más grande se llama cisura esta se llama es la cisura sagitada o cisura interemiférica cisura y esto es líquido entonces tenemos una densidad que es líquido y parénchima y acá en el parénchima tenemos dos densidades una por la periferia que es más gruesa para que tengan claro hoy día ¿no es cierto concepto? eso se llama sustancia gris que es periférica o cortical de la corteza y la sustancia que está más en el centro tiene otra densidad que es sustancia blanca ¿ya? cada uno de nosotros tiene valores este es cero todo esto es cero cercana a cero uno, dos, tres o menos eso es cero es cercana a cero en unidades Amphil esto es más 50 más o menos 50 hasta 60 hasta 55 más o menos y la del centro esto que está en el centro que es la la sustancia blanca tiene un valor de más 25 más 30 ¿ya? más 30 ¿ya? y si ustedes se dan cuenta acá hay un L que dice nivel el nivel de ventana del cerebro se trabaja de 35 a 40 porque más o menos vamos a estar intermedio entre la sustancia gris y la sustancia blanca que está acá dentro ¿ya? ese marca el nivel de ventana ¿ya? los niveles de ventana es porque nuestro ojo no es capaz de visualizar más de 40 grises entre el blanco y el negro en cambio el escáner visualiza 2000 grises incluso hasta 4000 grises desde el blanco y negro 4000 grises ¿ya? 2000 dice la tiradura por si acaso el libro dice más 1000 menos 1000 ¿ya? pero hoy en día van a ver el texto que les mandé llega hasta 4000 ¿ya? pero todavía está eso de más 1000 y menos 1000 entonces esto es más 1000 el agua cero unfield cero eso es cero esto es 40-50 esto del centro es 30-40 30 o menos es lo que está en el centro ¿ya? y esto que está por fuera ahí es grasa la grasa es menos eso que está por fuera ahí eso que está ahí por fuera es grasa la grasa es menos 40 menos 50 ¿ya? y eso que está por fuera es piel la piel es más o menos más que el tejido de acá parecido como 50-60 eso es piel ¿ya? la piel y grasa siempre el cuerpo humano tiene piel grasa y después músculo el cráneo tiene muy poquito músculo pegaditos son finitas cantidades de músculo que tiene la parte craneal una parte del cuello tiene más ahí tenemos piel y grasa entonces ya por lo menos tenemos varios el concepto que es claro tenemos grasa piel músculo agro y músculo ¿ya? entonces acá tenemos piel grasa que es menor al agua esto es agua esto es piel perdón esto es grasa la grasa en el canal es un número negativo ¿ya? estos músculos es un poquito más que esto que es la sustancia del cerebro estos músculos tienen más 50 o menos más 60 y esto es tejido del cerebelo ¿ya? del sistema nervioso central y esto es aire el aire tiene una una densidad ¿no es cierto? perdón una unidad anfil menos menos mil ¿ya? entonces acá tenemos los hechemos tenemos hueso que es más mil y aire que es menos mil ¿ya? el aire es menos mil ciertas cavidades con aéreas estuviesen con algún grado de inflamación líquido inflamación mucus sería una densidad cero ¿no es cierto? cero parecido a esto o sea sería ya no sería negro sino que sería gris nosotros podemos ver excelentes imágenes para ver sinusitis con 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 esto con los escáneres el escáner es un buen examen para ver sinusitis que están a veces muy con mucha complicación se ve en la sinusitis porque vamos a tener el espacio aéreo va a estar reemplazado por una 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 imagen líquida o inflamatoria de las paredes ¿ya? polipus cosas así entonces aire ahí tenemos CAE tiene aire el conducto de tío medio también aire bueno acá no se ven los huesesillos tenemos que tener otra otra ventana para los huesesillos acá y tenemos eso ¿ya? y si se dan cuenta la ventana el nivel es 200 o sea yo tengo desde 40 tengo 100 densidades sobre 40 hasta arriba y 100 densidades bajo 40 hacia abajo ¿ya? pero el medio el nivel el nivel es 40 vuelvo a repetir es 200 quiere decir que de 40 hacia arriba van a haber 100 densidades más y de 40 hacia abajo hacia el lado negativo 100 densidades más eso es lo que se denomina la ventana con la cual está hecho este examen ¿ya? entonces vuelvo a repetir acá tenemos líquido 0 parénchima parénchima de 30 hacia arriba ¿ya? 30 hasta 50 ¿ya? el parénchima hueso ¿ya? aire en el hueso eso es la neumotización de las mastoides ¿ya? aire en las cavidades senos esfenoidales aire en las cavidades senos etmoidales la órbita tiene detrás del globo este es el globo ocular ¿qué tiene el globo ocular? ¿dentro? ¿el globo ocular de qué está hecho? ¿un morbillo? un morbillo líquido 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 entonces tiene esa misma si ustedes ven ópticamente para lo que está mirando esto tiene la misma densidad que esto ¿ya? este líquido cefalarquido este líquido humor acuoso a lo mejor este un poquito más denso ¿ya? pero esto es líquido para que su ojo vea lo mismo esto es líquido esto es líquido y ahí tenemos un cristalino que es un tejido digamos más denso que hay que protegerlo pero en escane no se puede proteger no pueden poner ustedes plomo acá simplemente se expone el rayo X y alta radiación por lo tanto siempre las radiaciones como dije en la clase de ayer tienen que ser los exámenes bien solicitados y no se trata de pedir escáner por pedir ¿ya? el médico que pide escáner tiene que estar bien fundamentado porque lo está pidiendo porque es mucha de las dosis que se hace entonces acá tenemos agua grasa dentro de la órbita también un protector de los globos oculares es la grasa y lo otro que es el hueso que está al lado de la órbita grasa y la grasa tiene la misma densidad que la grasa que está acá la cara esta prácticamente es pura grasa estos son los púngulos ahí tenemos grasa ahí también tenemos grasa la grasa es negativa pero no es esto es menos mil esto es menos menos cuarenta ¿ya? en unidad de Humphrey entonces ya tenemos acá grasa aire agua algo más denso esto ahí tenemos hueso el hueso tiene aire también en su interior ahí ¿no es cierto? y tenemos músculo tenemos grasa nuevamente subcutánea y tenemos piel ¿ya? la piel obviamente cuando uno se tiene ochenta años el paciente es más fósforo ¿no es cierto? tiende a a tener esas rugosidades normales ¿ya? no es nada patológico eso que está ahí ¿ya? estos son los pabellones auriculares tiene un poquito más de cartílago es más denso ¿ya? es más denso que el músculo ¿ya? que esto tiene acuérdense este es el pabellón auricular tiene cartílago en su interior entonces otra densidad entonces podemos decir que estamos viendo mi ojo está viendo una dos tres cuatro cinco seis siete como diez diez tonalidades de grises distintos ¿ya? pero lo más importante agua tejido ¿no es cierto? cerebral el hueso ¿ya? el aire ¿ya? entonces eso la grasa también que está en la periferia y músculos que podemos diferenciar ¿ya? eso es el objetivo de hoy día entonces estas ventanas para grano están muy vistas acá les voy a mostrar al tiro el ejemplo para ver hueso ejemplo aquí yo no puedo ver lesiones óseas no puedo ver lesiones óseas salvo que sea un un hundimiento muy 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 un hundimiento del cráneo que sea de un centímetro más o menos de hundimiento lo voy a ver ¿ya? esta ventana está hecha para ver lesiones del parénchima por eso está con esa ventana para ver lesiones del parénchima cerebral alguna lesión una hipodensidad una hipertensidad las hemorragias se ven ejemplo la hemorragia tiene la sangre la sangre hemorrágica la sangre detenida porque la sangre sale de un vaso y se detiene ahí va a tener una unidad de ánfili de 70 y ese 70 se va a ver blanco en esta imagen se va a ver muy blanco 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 ¿ya? la isquemia que es un es un es un es un un infarto del cerebro un vaso que se taponía por algún trombo va a provocar hipodensidades en el cerebro por eso que es importante verlas con esas con esas ventanas ¿ya? entonces vamos vamos a ver lo que es el tejido óseas en otro paciente ya acá tenemos tejido óseo voy a salir de la cámara para ver la parte de allá ya acá tenemos óseo ¿ya? si ustedes se dan cuenta estábamos acá 120 kilovoltes lo mismo 300 m porque el mismo paciente se obtiene la misma imagen un segundo de vuelta pero los valores acá de de ventana son más 3.000 y el nivel es 1.000 ¿ya? ¿y qué es lo que vamos a ver acá? perdón ya aquí vemos hueso ¿ya? no vemos absolutamente nada de de paréntesis porque la ventana no está hecha para ver parenquima ¿ya? el parenquima olvidan el parenquima para eso está esta imagen que está a este otro lado este es para ver parenquima ¿por qué? porque acá tiene incluso un nivel de ventana de 100 y nivel de ventana de 35 yo les dije esos son los valores incluso tiene mucho mejor resolución acá arriba cuando la ventana es más estrecha tiene 100 100 densidades nomás se ve mucho más contraste ahí el otro es de 200 ahí se ve este es de 100 y este es el nivel de 35 y este es 3000 y la ventana está en más 1000 ¿ya? vale decir que aquí nosotros aquí yo puedo ver mucho más ejemplo la neumatización de la mastoide tiene pliegues tiene cavidades pequeñitas ¿no es cierto? yo puedo ver ese detalle puedo ver acá el detalle de la tabla externa tabla interna tenemos tabla externa tabla interna y en el centro una de menor densidad por eso yo les decía que el hueso compacto que está en la periferia es más 1000 pero el hueso que está en el centro si coloco eso eso es más gris eso tiene menos de 1000 o sea va a ser una unidad de handfield 600, 700, 800 dependiendo de la edad del paciente ¿ya? puedo ver ahí sinusitis ¿no es cierto? que están ahí eso aire normal acá ahí está ocupado por mucus por líquido eso es una sinusitis ¿ya? entonces puedo ver acá ejemplo lo que no podría ver en las otras imágenes con esta ventana aquí no puedo ver lesiones óseas aquí voy a ver una granulación de pasión y que es normal vuelvo a ver ahí la tabla externa que es tejido compacto tejido compacto y en el centro el diploé que es el tejido esponjoso que está en el centro ¿cierto? el conjunto se llama diploé y eso lo puedo extinguir con esta ventana o sea si hay una pequeña fractura yo lo puedo ver con esta ventana por eso se dice que cuando hay tag de cerebro que viene por traumatismo hay que hacer dos ventanas la ventana de partes blandas y la ventana ósea esto significa la imagen con ventanas partes blandas que es para ver lesiones cerebrales netamente intracetroniales y esto es para ver lesiones del hueso solamente solamente para ver lesiones del hueso ¿ya? entonces eso quiere decir mi ojo no logra visualizar lesiones aquí en este con esta ventana no puedo ver lesiones en los huesos por eso que el escáner está hecho con esas cantidades de grises 2.000 3.000 ahora es 4.000 y mi ojo no está capacitado para ver más de 1.000 por eso que yo tengo que adaptar el equipo a mi ojo entonces acá veo granulaciones de patchouli nuevamente y puedo ver suturas también ¿ya? aquí podemos decir que hay una calcificación eso es una calcificación ¿ya? porque está muy densa entonces aquí también me puedo dar cuenta que esa calcificación va a estar ahí está la calcificación eso es una calcificación ¿qué es lo que se puede calcificar en el cerebro? ¿cómo se llama esa línea? la línea central lo vimos en cráneo la hoz la hoz del cerebro la hoz del cerebro eso se puede calcificar ¿ya? está dentro de las posibilidades de las estructuras que se pueden calcificar ¿qué otra estructura se puede calcificar también? acá la vamos a ver en el cerebro y se ve muy bien en el cerebro ahí eso esto también se puede calcificar los plensos coroidios ya se puede calcificar y lo que se puede calcificar es la glándula de piñón que está ahí en el centro ahí está son calcificaciones normales acá tenemos los plensos coroidos calcificados la glándula de piñón calcificada y la hoz del cerebro calcificada pero la paciente tiene 83 años normal para la edad del paciente no es patológico ¿ya? entonces queda clarito entonces aquí yo puedo ver suturas ahí no se alcanza a visualizar ahí se ve la sutura está muy pegada para la edad del paciente la sutura coronal que estaría acá y ahí está el brekma en algunos pacientes se ve mucho más claro entonces yo acá puedo ver solamente lesiones óseas para eso necesito ventana ósea ¿Rufe? ¿sí? ¿esa ventana ósea es igual para cualquier región del cuerpo? ya sea pie rodilla exacto y cuando cuando lleguemos a ver un poquito depende del equipo esto siempre el nivel me interesa a mí es más mil ¿ya? para lo que es hueso en columna ejemplo cuando viene por columna hay que hacerla igual cuando es fractura hay que hacerla partes blandas y hay que hacerla reconstrucción y después vamos a ver los protocolos porque cada cada parte tiene un protocolo que se hace ¿ya? eso lo vamos a ver en clase de cátedra y lo vamos a ir complementando también con el taller entonces muy buena la pregunta porque este es para traumatismo cerebro simple y se hace un cerebro con ventana ósea y lo mismo va a pasar para la columna lo mismo va a pasar en el pie se hace partes de óseo y partes blandas ¿ya? lo mismo va a ser una rodilla un tag de cadera ¿ya? e incluso son en realidad depende del diagnóstico si es por fractura es puro óseo en la cadera ¿ya? no se hace tejido blando ¿ya? salvo que el operador vea alguna lesión de parte blanda ahí uno complementa con parte blanda pero para eso hay que entender todo lo que es la anatomía ¿ya? hay que ser mucho en anatomía para describir lo que es normalidad y de lo que es anormalidad ¿ya? entonces bueno a alumnos le puedo repetir entonces esto es ventana de ósea y yo incluso aquí en la base puedo ver todos los agujeritos que tenemos en la base del cráneo incluso ahí están se ve con detalle todo lo que es la anatomía de base ahí están los agujeros los carotidios ¿no es cierto? están los canales carotidios los agujeros ovales el rondo mayor y yo puedo ver más detalle con hueso más detalle óseo obviamente porque está con la ventana ósea puedo ver la caja timpánica la trauma de obstáculo acá ¿no es cierto? que tiene aire los CAI ahí veo vestíbulo el canal semicircular ¿no es cierto? CAI conducto auditivo interno yo alcanzo a visualizarlo incluso ahí alcanzo a ver un huesecillo cosa que con esta ventana no me veía ahí adentro hay un huesecillo entonces ahí veo hay otra más huesecillo ahí se ve la cóclea o caracol ¿no es cierto? perdón este es vestíbulo ahí está la cóclea o caracol entonces todo ese detalle yo lo voy a ver con ventana ósea con ventana de parte blanda entonces queda limitado solamente para ver lesiones de parte blanda ¿ya? bueno ahora vamos aquí en la ventana que he detenido ahora voy acá arriba acá arriba es clínica rica es el nombre de la institución clínica freme se llama ahora hospital doctor Juan Nueva es así hospital doctor Juan Nueva el nombre del paciente la edad del paciente el root del paciente nuevamente el root tenemos la fecha en que se hizo el examen 9 de febrero del 2016 y tenemos un reloj acá 16, 32, 24 ustedes me van a decir cuánto se demoró la adquisición o también se le denomina la espira o sea significa que cuando empezó el rayo X hasta que terminó ¿ya? y eso empieza de dónde? de la base ¿no es cierto? vamos a ver vamos a ver el otro paciente tiene un artefacto acá vamos a ver el otro paciente ese otro paciente y este otro paciente acá acá se empieza el examen ¿qué horas son acá? este es las 10 de la mañana 18 minutos 26 segundos y los demás son centésimas de segundo pero fíjense en este en el segundo porque las imágenes acuérdense duran 15 segundos 5 segundos 6, 7 segundos 10 de la mañana 18 minutos 26 segundos ¿ya? es el primer corte de ahí empezó el tubo empezó el disparo ¿ya? y vamos avanzando 10, 26 eran y termina a las 10 y 8 con 36 ¿cuánto se demoró el tubo el disparo? 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos para un cráneo ¿ya? son los más largos también los de cerebro por si acaso ¿ya? por el hecho de que tiene el avance del tubo es de un segundo y el hecho que hay que atravesar el cráneo ¿ya? pero 10 segundos igual es poquísimo con respecto a lo que se demoraba antes de un escáner de cerebro ahora yo puedo acortar estos tiempos bajando los peaks bajando los peaks ¿ya? pero eso cuando un paciente ejemplo un paciente que viene agitado un paciente que viene con respirador respirador artificial ¿no es cierto? puedo acortar los tiempos la imagen sí no voy a poder obtener puedo obtener una imagen de calidad pero no voy a poder hacer muchas imágenes por proceso con una imagen que tenga un pitch muy alto estos pitch generalmente trabajan menos de uno para obtener unas buenas reconstrucciones coronales y esas que tal en el post proceso entonces ahí tenemos entonces el tiempo ¿ya? para que se demore entonces el MAS lo van a sacar con ese tiempo más multiplicado por el MA ¿no es cierto? MA por tiempo 10 segundos entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que es bastante alta la dosis que recibe el paciente ¿ya? porque son 10 segundos de disparo ¿ya? a 300 MA es mucha la radiación ¿ya? después tenemos esto que son reglas ¿ya? reglas estas reglas son centímetros por si acaso lo que está acá esto es un centímetro puedo decir ahí cuánto mide cuánto medirá esta calcificación más o menos esto es un centímetro esto debe medir 3 por 4 o 6 milímetros esto 3 por acá por unos 5 milímetros de largo esto mediría si uno tiene una relación de tamaño lo ve por esto pero los escáneres tienen acá estas reglas que están acá que uno puede colocar una flechita acá y medirlo exactamente por si acaso el escáner esta herramienta también pero no vamos a gastar tiempo en ocupar esta herramienta que este es un e-film que ustedes lo pueden descargar y yo les puedo mandar imágenes para que lo integren al e-film pero primero tienen que hacer en su casa en el computador descargar la porción lo que se llama e-film entra en Windows por si acaso e-film después tenemos el FOB que ya les dije que significa view of field perdón field of view field of view que es campo de visión campo de visión y acá dice 22,1 por 22,1 centímetros esto es cuadrado 22,1 por no 22,1 centímetros es todo esto desde aquí todo lo que estoy viendo en la pantalla que es lo que representa la imagen en el escáner todo lo que está en la pantalla vale decir que el cráneo mide menos de eso 22,1 por 22,1 centímetros para un abdomen obviamente no va a ser eso va a ser mucho más ejemplo ¿por qué? porque va a depender de la esto el FOB va a depender de la estructura que yo quiera ver ejemplo de un paciente de acá esto es una resonancia por ser este es este 21 22,9 por 22,9 un poquito más grande pero más o menos el promedio es este otro paciente es el FOB pero acá 22,1 por 22,1 acá este es 38 por 38 o sea es bastante grande el FOB para un abdomen va a ser mucho más grande eso no significa que sea yo lo voy a hacer de 50 por 50 si lo hago de 50 por 50 el abdomen me va a quedar más pequeño que en el medio entonces yo elijo un FOB adecuado que no se chique mucho la imagen pero tampoco que salga cortada entonces todo eso lo veo dependiendo de las características del paciente eso significa FOB es el área el campo de división que estoy viendo yo en todo este cuadrado incluso acá veo hasta la camilla acá abajo eso significa campo de división y acá dice contraste cuando se hace contraste y lo que yo hemos mostrado en los escáneres de cerebro son sin contraste lo mismo alumno esto es piel es grasa acuérdense siempre es piel grasa ahí viene el músculo después viene el hueso y después viene el órgano en este caso es pulmón se ve negrito ahí y ahí se ve la parte abdominal las unidades ánfiles son las mismas la grasa acá me va a marcar negativo es la misma grasa del cerebro me va a marcar negativo esta grasa del peritoneo me va a marcar negativo menos 40 menos 50 el tejido el vaso tiene una unidad de ánfiles va a ser más 50 probablemente más 40 el hígado también tiene unidades ánfiles que es parecida a la del vaso y bueno ahí están las estructuras vascularizadas ya con contraste venas hepáticas entonces las densidades para todo el cuerpo van a ser las mismas el agua el agua siempre es cero eso es importante reclararlo agua es cero no tenemos agua acá aquí tenemos un poquito de agua ahí en el riñón en la orina la piel renal eso es agua eso es piel renal eso es agua debería de dar cero la orina la bilis todo lo que es parte líquida lo vamos a ver con unidades cero vamos al cerebro que es lo que estamos lo que nos toca ver hoy día y no hemos visto nada de anatomía del cerebro todavía que vamos a ver unos 1031 queda la última media hora con cerebro entonces vamos a ver acá les dije yo que lo primero que había que estudiar acá en cerebro didácticamente según mi experiencia es que bueno primero ver que este es un paciente que se ve bastante amplio los espacios líquidos y me gusta también empezar por un paciente que se vean bastante los espacios líquidos puesto que es un paciente de edad avanzada y que vean la diferencia con respecto a un paciente joven un paciente de edad avanzada se ve bastante amplio los espacios líquidos ya las calcificaciones bueno las vimos aquí bien vamos a ver un paciente más joven es un paciente también de 80 años y acá hay un paciente joven 30 años los espacios líquidos vean los ventrículos ventrículos pequeñitos bastante tejido cerebral hasta la periferia y apenas se ven los pliegues o los surcos perdón los surcos en la parte periférica apenas este es un paciente joven esta es la cisura interemiférica ¿no es cierto? y ahí están los surcos que son más menor cantidad de líquidos ¿no es cierto? porque tienen mayor cantidad de tejido cerebral en la adultez en los pacientes que vemos acá hay menor ¿viste? acá un poquito menor pero el adulto mayor como es este el adulto mayor tiene mucho más espacios líquidos porque hay un proceso que se llama involución el tejido cerebral es el que va involucionando se va se va deshidratando por decirle y va se van a ampliar los espacios líquidos en el cerebro de adulto mayor ¿no? entonces es más fácil estudiar la anatomía del cerebro la anatomía axial tomográfica en un paciente adulto mayor que en un paciente joven ¿ya? bueno una vez que se aprende bien la anatomía acá en esta del paciente adulto mayor uno puede entender mejor todavía la anatomía en el paciente joven lo único que cambia son los espacios líquidos ¿ya? porque la anatomía es la misma pero se entiende mucho mejor acá ¿ya? bueno acá en la parte superior esto es el vértex este es ya dijeron que esto se llama en la cisura en la cisura enteroenférica donde está la hoz ¿qué es lo que es la hoz? la hoz es una meninge ¿no es cierto? ¿qué meninge es? ¿qué meninge es la hoz? ¿de qué tejido está conformada la hoz? dura madre dura dura madre esto es dura madre ¿ya? es la que está pegada al hueso ¿ya? la misma el mismo tejido ¿no es cierto? que está pegado al hueso es una hoja que se viene hacia el hueso y forma la hoz es dura madre ¿ya? y después la pía madre es la que está pegada la cubierta que cubre el directamente el órgano el cerebro ¿ya? la pía madre está en contacto con el cerebro no se ve pero hay que nombrarlas ¿ya? hay que nombrarlas ¿ya? pero la que está pegadita al sistema se llama pía madre y esto es dura madre la dura madre está pegada al hueso hueso dura madre ¿ya? pero debajo de la dura madre hay otra que no se ve acá que se llama aracnoides ¿ya? aracnoides entonces entre la aracnoides que también estaría acá la aracnoide está la dura madre estaría la aracnoide debajo al lado derecho hay una aracnoide al lado izquierdo hay otra aracnoide la hoz es una sola que está en el medio es dura madre la hoz la aracnoide tenemos entre la aracnoide y la pía madre tenemos un espacio ¿cómo se llama ese espacio? en ese espacio hay líquido el espacio subaracnoide espacio subaracnoide es donde está ¿no es cierto? el líquido cefaloracnoide todos estos que están acá son espacios subaracnoide para que tengan bien claro ¿ya? si estos espacios subaracnoides estuvieran con sangre eso se llamaría hemorragia subaracnoide en este caso están limpiecitos no mal ¿ya? porque existe lo que se denomina hemorragia subaracnoide entonces acá tenemos los espacios limpios con puro líquido que es lo normal pero el líquido cefalorquídeo está en el espacio subaracnoide vuelvo a repetir dura madre en el hueso aracnoide que está pegada a la dura madre debajo del aracnoide está el espacio duraracnoideo que tiene el líquido cefalorquídeo que lo que hace protege protege porque está protegiendo todo el encéfalo y pegadito al mismo órgano en la pía madre ¿ya? pía madre esas son las tres meninges del cuerpo pero el espacio no es una meninge pero es algo que está protegiendo ¿ya? ¿dónde se forma el líquido se forma el líquido? se forma acá abajo o sea se forma aquí en estos acá se forma ¿ya? y de hecho les di una tarea ¿no es cierto? que estudiante dónde se forma el líquido se forma el líquido y por dónde circula hasta dónde circula y dónde llega acá porque este líquido va a llegar acá desde alguna parte ¿no es cierto? no va a traspasar esta barrera sino que simplemente tiene un recorrido ¿ya? entonces aquí tienen los ventrículos ¿ya? estos son los ventrículos laterales se llaman estos ventrículos tienen líquidos ¿no es cierto? fácilmente identificables y dentro de esos dentro de esos de esos ventrículos tienen estas glandulitas que se llaman plexos coroidos y las tenemos en todas las paredes todas las paredes están llenas de plexos coroidos esto está más denso es más denso incluso si uno les pone contraste esto se pone blanquita blanquita porque la sangre llega ahí entonces podríamos definir como al líquido es un ultra filtrado de la parte líquida de la sangre ¿cómo se llama la parte líquida de la sangre? plasma plasma ¿ya? entonces el líquido es ultra filtrado del plasma la sangre llega por capilares sanguíneos a los plexos y los plexos se ultra filtra y pasa por estos plexos el líquido que es ultra filtrado del plasma se llama agua de roca es un líquido muy cristalino prácticamente transparente bien característico y se llama líquido seferorrequido entonces acá se forma y aquí se empieza a circular desde aquí desde arriba porque después va bajando ¿ya? ahí están los ventrículos las paredes tienen plexos algunos se ven algunos no se ven ahí están los ventrículos estos se llaman astas frontales en los ventrículos laterales estos se llaman astas occipitales astas frontales o anteriores y estos se llaman astas occipitales o posteriores ¿no es cierto? después tenemos ahí vamos ¿el líquido céfalo rocidio se forma en los ventrículos o en el plexo coradino? los ventrículos son las cavidades grandes los ventrículos tienen en las paredes plexos el líquido se forma en los plexos ¿y dónde? desde los plexos el líquido llega y llena los ventrículos ¿entiendes? esto es una cavidad el ventrículo es una cavidad y la 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 ultrafiltración del plasma se produce en los plexos que están en las paredes de los ventrículos entonces se ultrafiltra acá el líquido se pone y se llenan estas cavidades estas son cavidades más que nada los ventrículos en realidad la pregunta es igual se forman en los ventrículos pero en las paredes de los ventrículos ¿y qué es lo que hay en las paredes de los ventrículos? plexos esa es la definición mejor en las paredes que son los plexos ahí se forma el líquido de seforraquídeo los plexos coroídos esos plexos se pueden calcificar ya lo vimos que algunos se calcifican quiere decir que esos ya no producen líquido de seforraquídeo porque están calcificados pero entiendo vuelvo a repetir en todas las paredes hay plexos entonces los plexos coroídos hay hasta frontales hasta occipitales aquí se separa pero están todas unidas incluso están unidos también con unas que se llaman hasta medias que también aquí no se alcanzan a visualizar y desde aquí hay un agujero que se llama de Monroe el líquido pasa por estos agujeros de Monroe hacia el tercero ese es el tercero desde el tercero bajan vamos bajando el líquido ese es el tercero ahí están los de Monroe ese allá Monroe derecho Monroe izquierdo tercero acá está dilatado el tercero se ve más dilatado porque en un paciente joven el tercero ni siquiera se ve es una línea pasan atrás hacia o abajo hacia el acueducto de Silvio por acá va el acueducto ahí va el acueducto ¿es el acueducto mesencefálico? el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio pero el acueducto Silvio aquí ahí por atrás hay que confundir todos estos son espacios subronuidos esos son espacios subronuidos estamos pasando estamos viendo el líquido secorritivo desde donde se forma hasta donde llega para llegar acá para llegar a estos espacios entonces por acá está el tercero no hemos visto nada de anatomía nada de anatomía solamente por acá va el tercero y el tercero llega a este espacio ese se llama cuarto este es el cuarto ventículo que está entre el puente anatomía esto es puente o protuberancia anular y el cerebelo este es el cuarto y es bien característico porque es esa más ensanchadita más gruesa ¿no es cierto? ese es el cuarto una vez que llega del cuarto hay unos agujeros que se llaman de Mangendi y de Lusca que no se ven ahí está el cuarto ahí se estrecha por ahí están los Mangendi y Lusca el líquido llega a este espacio ¿ya? ese espacio de líquido grande que está en la base se llama cisterna magna bulbo cerebelosa o cisterna magna o cisterna encefálica también se llama es la más grande de todas entonces esta cisterna que está en el agujero magno incluso acá se ve mucho mejor ahí se ve mucho mejor este es el agujero magno todo esto es pura cisterna ahí en el agujero magno está el bulbo eso es el bulbo raquidio hay dos arterias la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda las carotidas por si acaso alguno están por acá los agujeros carotidios que están adelante ahí están las vertebrales derecha e izquierda el bulbo y alrededor pura líquido que es la cisterna más grande de todas que se llama cisterna magna bulbo cerebelosa tiene el nombre porque está en el agujero magno está alrededor del bulbo y alrededor del cerebelo ahí está el cerebelo Profe pregunte eso ya es pasado de la de la de la cerebelo ¿cómo? de la vacilar la vacilar la arteria vacilar ya espérenme vamos todavía no hemos llegado ahí la arteria vacilar se forma por la unión de las arterias vertebrales vamos ahí están las arterias vertebrales están los dos ¿no es cierto? vamos subiendo ahí están las dos una, dos vamos subiendo ahí están las dos derecha e izquierda y se junta ahí se unió esa es la arteria vacilar esa es la arteria vacilar la arteria vacilar ya está en una cisterna que se llama cisterna prepontina ¿ya? cisterna pontina perdón esto es cisterna pontina ¿ya? entonces estamos más arriba ¿ya? cambio estamos más abajo esta en el agujero magno acá se llama cisterna magna de púlboros cerebelosa esta ¿ya? ¿ya? la respuesta también ¿no? ¿entendió? ¿no? la vacilar la vacilar la arteria vacilar es la unión de las vertebrales forma la vacilar y se están en lo que se llama porción vacilar del occipital que es esta que está acá un poquito más arriba o en el clibus detrás del dorso celar y luego 21 hacia abajo ya esto es la cisterna desde aquí el líquido cefalo-ranquidio empieza a avanzar hacia los costados del encéfalo y hacia la médula ¿no es cierto? porque el líquido cefalo-ranquidio termina llegar hasta abajo hasta el sacrocoxio esto es el líquido cefalo-ranquidio ya es casi médula ¿ya? entonces acuérdense que el líquido cefalo-ranquidio por el espacio suero novia va a llegar hasta el sacro hasta la dorsal lumbar sacrocoxio hasta abajo ¿ya? y desde aquí el líquido cefalo-ranquidio sube por los costados acá por aquí por los costados y va llenando estos espacios que se llaman espacios suero-ranquidio estos ya son espacios suero-ranquidio los espacios suero-ranquidio más grandes se llaman cisternas ¿se acuerdan que le dije que tuvieran cisternas? estos espacios se llaman cisternas se llaman cisternas prepontinas hay una cisterna más grande que es esta que está estos se llaman otros espacios que son que separan los unos se llaman cisuras esta es la cisterna silviana también es un espacio suero-ranquidio esos también son espacios suero-ranquidio pero ya están en el espacio esos son espacios este otro cisterna que es grande la cisterna que está sobre la silla turca esta cisterna se llama cisterna supracelar o celar que está arriba de la silla turca ¿ya? esta cisterna es donde está el polígono de Willis si le pongo contraste aquí debería haber estas son las arterias carótidas internas este es el tronco acilar aquí se ven las arterias cerebrales posteriores y para acá deberían estar las cerebrales medias que pasan por la cisura esa de silvio y hacia la cisura interemiférica que es esta van las arterias cerebrales anteriores todo eso tienen que aprendérselo ¿ya? el recorrido de cada una de las arterias arterias cerebrales medias vuelvo a decir por la cisura silviana las arterias cerebrales anteriores por la cisura interemiférica y las cerebrales posteriores que son esa que es parte del tronco acilar hacia las cisternas prepontinas derecha e izquierda la otra cisterna grande es esta que está acá arriba donde está la glándula pineal esta esta cisterna que está acá todo este espacio líquido se llama cisterna no confundir ese es el tercer versículo esto no tiene nada que ver con esto esto no se une a los a los espacios sobrenuidos los espacios sobrenuidos se formaron una vez que el líquido de la base del cerebro empezó a subir esta es la cisterna otra grande que se llama cisterna guarigémina que aloja la cisterna guarigémina a la glándula pineal y hay una vena grande que está adelante que se llama la gran vena cerebral esta es la cisterna guarigémina esto es cisterna guarigémina todo esto que está acá todo este espacio líquido se llama cisterna guarigémina y aloja como le dije a la glándula pineal y esto se llama esta del lado se llama cisterna ambience cuando ustedes vean la cisterna yo estoy un poquito perdido porque yo me lo sé de otro nombre la guarigémina es la de la vena magna cerebral ¿cierto? la gran vena cerebral la guarigémina dentro de la guarigémina está la gran vena cerebral y la gran vena por eso que yo la conocía como la cisterna de la vena cerebral magna ah ya ya pero esta cuarta venía porque tengo la ubicación claro la ubicación en la cisterna guarigémina está ubicada la gran vena cerebral que está acá al ladito entonces también es la cisterna de la gran vena cerebral aquí vamos a ensagitarla vamos a esperar déjame verla acá el objetivo diría es acá acá tenemos acá está acá sí acá está esta es la cisterna cuadrigémina ¿qué es lo que está ahí? está la glándula pineal que acá está calcificada acá está sin contraste por lo tanto se ve mejor acá y acá está con contraste ahí está la glándula pineal calcificada y ahí está la gran vena cerebral esa es la gran vena cerebral ahí está la cisterna cuadrigémina esa es la vena más grande del cerebro que mide un centímetro incluso de diámetro la más gruesa y acá tenemos acá sobre la silla turca es la hipófisis acá está con contraste en la hipófisis acá encima todo este líquido que está arriba es la cisterna cuadrigémina perdón la cisterna supracelar y acá es donde está el polígono de Willis incluso ahí se ve la cisterna anterior es la quiasmática ¿o no? ¿ah? la cisterna supracelar es la quiasmática acá está el quiasma óptico también acá está encima ¿qué se llama cisterna quiasmática? yo recuerdo la cisterna quiasmática quiasmática o supracelar tú lo voy a encontrar en los textos de escáner lo voy a ver como cisterna supracelar y en los textos de anatomía descriptiva quiasmática ¿por qué contiene? porque contiene el quiasma y en realidad contiene el quiasma y al polígono de Willis el polígono está por los costados incluso si uno lo ve en forma axial está por los costados y el quiasma está en el centro ¿ya? justo en el centro justo a esto que se llama tallo eso es el tallo publicitario que es que viene acá y después hacia el posterior hay hasta la interpeduncular ¿cierto? esa es la que es necesaria los pedunculos cerebrales hay unos pedunculos cerebrales que están acá arriba y unos cerebelosos que están por acá abajo más atrás que se ven menos pero los más grandes estamos hablando de las más grandes que son la cisterna supracelar o la quiasmática esta es la cisterna la cisterna cuadrigémino o la gran vena cerebral también se llama la gran vena de galeno y esta que está acá abajo esta es la más importante porque desde acá se distribuye el líquido hacia toda la a la cisterna a todo el al espacio suoranoide ¿ya? acá esta es la cisterna magna ¿ya? incluso esto llega hasta acá por si acaso llega ahí choca ahí ¿ya? acá hay una también hay otra dura madre hay otro tejido que se llama dura madre que está acá alumnos se estudiaron que separa el cerebelo del cerebro esto es cerebelo y esto es cerebro hay una esa es la tienda del cerebelo la tienda se llama ¿ya? la tienda del cerebelo o tentorium es dura madre la misma de la os la misma lo mismo el mismo tejido que constituye la os y esa separa la os separa los hemisferios derecho e izquierdo y la tienda separa el cerebelo del cerebro este es el lóbulo occipital del cerebro este es el cerebelo y aquí tenemos el cuarto ventrículo acuérdense que los hasta aquí están por acá están los ventrículos laterales acá tenemos el acueducto de silio que este finito que viene ahí y ahí viene el contraste perdón el líquido se por aquí llega al cuarto y el cuarto baja por Mangendi acá ¿ya? perdón por Lushka acá y Mangendi baja a un orificio que está en el centro de la médula que se llama orificio o canal medular o también se llama epéndimo ¿epéndimo? epéndimo el canal epéndimal ¿ya? el epéndimo pasa por el centro del bulbo y está en el centro de toda la médula espinal ¿ya? que tiene líquido pero líquido como forma ¿dónde se forma? en los plexos ¿ya? en los plexos corroídos de los ventrículos laterales entonces vamos a ver el paciente joven acá vamos estamos acá alcanzamos a ver solamente el líquido bueno acá tenemos un corte a nivel del atlas este es el bulbo y vemos las dos arterias para la edad del paciente están calcificadas otras estructuras que se pueden calcificar son las estructuras vasculares ¿ya? en este caso las arterias ¿ya? estas son las arterias vertebrales derecha e izquierda ¿ya? arterias vertebrales ¿qué es lo que vemos en este corte? esto es prácticamente debajo del cerebro esto es arco psicomático aunque puede ser un poquito de la anatomía ¿ya? estos son los pabellones auriculares de la oreja son los músculos de la... no lo vamos a poner en un nombre particular porque va a ser mucha cosa esto digamos como son los músculos de la base nomás este es el atlas y acá está el líquido cefro-requido en la cisterna magna búlbura cerebelosa ¿no es cierto? arterias vertebrales y búlbura ¿ya? estos son los apófisis terigoides del hueso esfenoidal este es el bómer ¿ya? que constituye el tabique nasal estos son los cognetes inferiores ¿ya? estos son los senos maxilares aire ¿ya? y estos son los cóndilos del maxilar inferior que van a formar después la ATM si subimos 2 milímetros porque el corte es de 2 vamos a subir 2 y no vamos a subir 2 vamos a subir otros cortes más para que sean diferentes 2 más 2 ahí las arterias vertebrales ya no están calcificadas pero son las arterias vertebrales búlbura cisterna magna búlbura cerebelosa donde tenemos una densidad del líquido acá recién aparece algo de tejido del encéfalo en este caso eso es cerebeloso cerebelo ¿ya? lo demás es puro cara cara ¿no es cierto? esto es arcos psicomáticos este arco psicomático es parte del hueso psicomático malar y parte del hueso temporal acá ¿ya? esto es la ATM o sea es el cóndilo la articulación temporal mandíbula derecha e izquierda la apóvisis terigoides el bómer nuevamente el teiquen nasal esta parte anterior es la lámina perverticular de los móviles fosas nasales y cornetes acá ¿ya? va a aparecer la parte de la órbita está apareciendo recién el globo ocular ¿ya? músculos y vamos subiendo otros dos tres cortes más ahí tenemos ahí aparecen los globo oculares la órbita la grasa ese sería el músculo recto inferior senos etnoidales ahí está ahí fosas nasales en la parte central seno esfenoidal bueno por lo tanto hueso esfenoidal arcos psicomáticos estos son los músculos masticadores más héteros acá todo esto es cisterna magna vulva cerebrosa que es eso que está adelante todo eso es hasta acá atrás todo eso es cisterna magna vulva cerebrosa que forma una y ¿no es cierto? de líquido este es el la protubera perdón esto es el bulbo rugido y todo esto es la cisterna todo 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 estos son los cerebrosos la parte más central y abajo se llaman amígdalas cerebrosas ¿ya? y esto está contenido en lo que se llama fosa posterior ¿ya? el coraño tiene tres fosas una fosa posterior anterior o sea media y anterior aquí aparece el globo ocular en toda esa extensión con los huesos con el cristalino adelante esto tiene densidad de líquido unidades ánfiles cercanas a cero este son la etabica nasal senos etmoidales senos efenoidales estos son el canal carotidio canal carotidio derecho e izquierdo esto es parte de la fosa media que está apareciendo recién estos son los conductos auditivos externos caja timpánica o conductos auditivos medio y eso se llama trampa de eustaquio esto es igual cisterna magna vulva cerebrosa les dije que es grande ahí está la y que les refería anteriormente ¿ya? todo esto esto también es cisterna magna vulva cerebrosa eso también y desde acá el líquido se distribuye hacia los lados hacia arriba y va sube digamos desde esta cisterna ¿ya? y va digamos a estar siempre ubicándose en el espacio subrenuido estos ya son espacios subrenuido este también ¿ya? entonces acá tenemos por los costados acá esto que está pegado al hueso sería el seno sigmoidio que es una vena este otro igual y ahí tenemos un espacio subrenuido que separa el cerebelo de esa vena ¿ya? está ahí lo mismo acá esto es la vena después pasa con un agujero que se llama agujero yugular y ya la vena el mismo seno sigmoidio se llama yugular cuando baja hacia el cuello ahí tenemos lo mismo el bulbo la cisterna bueno acá acá cambia de nombre porque acá ya las arterias vertebrales se fusionaron formaron el tronco vacilar es el tronco vacilar que está formado por las dos arterias vertebrales esta es la fosa media la fosa media contiene al óvulo temporal temporal derecho temporal izquierdo ¿ya? acá tenemos la órbita esos son los músculos rectos internos que son siempre bien visibles en el escáneo y el recto externo también se llama recto medial y este se llama recto lateral el nervio óptico lo vimos ahí está eso no confundir este es el nervio óptico nervio óptico derecho izquierdo nervio óptico se ven clarito ¿no es cierto? rodeados de grasa y a los lados están los músculos de la órbita ¿ya? entonces acá tenemos los lóbulos temporales igual hay espacios suboranoíos con líquido acá están los conductos estos son los peñascos ¿ya? estos son la porción petrosa del hueso temporal se llaman peñascos ¿ya? tienen un vértice interno base externa los peñascos tienen conductos son huecos en el centro tienen el CAI y también tienen neumatización tendría neumatización del peñascos que tiene aire también en su interior ¿ya? esto el bulbo se pasa a ser una estructura un poquito más ancha más gruesa y corresponde al puente ¿ya? se llama puente o protuberancia anular delante del puente o protuberancia anular está el tronco vacilar que sería esa arteria que está ahí y aquí se va ensanchando un espacio líquido que sería el cuarto venchículo ¿ya? que se va a ver mucho mejor en el corte superior y estos son los lóbulos cerebelosos entonces aquí tendríamos el cuarto venchículo ese es el cuarto venchículo esto es protuberancia anular lo que está hacia los lados son los pedúnculos cerebelosos ¿ya? este es el cuarto venchículo cerebeloso y estos son los lóbulos cerebelosos acá las cisternas ya se llaman cisternas pónticas y estas se llaman prepontinas ¿ya? cisternas pónticas cisternas prepontinas ahí está el ¿cómo se llama? el tronco vacilar esto es silla turca esto es el dorso celar esto es silla turca y la silla turca tiene la glándula la hipófisis y en cimita de la hipófisis tiene líquido también ¿ya? líquido ya ese líquido que se adentra hacia la acción ¿silla turca estamos? ya vamos entonces a esta parte que son espacios líquidos ¿no es cierto? espacios subranoidios acá está el cuarto venchículo esto es parte del venchículo lo demás son espacios subranoidios esto es senofenoidal esto es grasa ¿ya? y esto acá va en ese tejido parenquimatoso del cerebro que sería de la fosa anterior o sea corresponde al tejido del lóbulo frontal ese gris que está acá entonces lo gris para nosotros es parenquima lo negrito esto gris más oscuro es líquido ¿ya? entonces todo esto es parenquima ahí tenemos la fosa anterior y acá tenemos la apófisis cristagali que es del etmoides por si acaso ¿ya? del senofrontal del hueso frontal y estos son los músculos cuando ya desaparece la órbita desaparece el globo ocular estos son los músculos rectos superiores del globo ocular ¿ya? estos son los lóbulos los lóbulos temporales y acá tenemos todavía la parte de la silla turca dorso celar apófisis clinoides anteriores apófisis clinoides posteriores cuarto ventrículo se ve clarito ahí ¿no es cierto? y empieza a aparecer acá arriba esta cisterna que se llama cisterna supracelar o cisterna quiasmática estas son las cisternas silvianas ¿ya? cisternas prepontinas cuarto ventrículo ¿ya? la arteria vacilar y ahí se ven claramente las arterias carótidas que están calcificadas por si acaso alumno estas son las clinoides del área menor ¿no es cierto? las clinoides anteriores y estas son las arterias carótidas entonces las carótidas derecha e izquierda más el tronco vacilar van a dar origen en los cortes superiores al polígono de Willis ¿ya? ahí los peñascos desaparecen tenemos acá la fosa anterior fosa medias y fosa posterior que es esto que está acá atrás ¿ya? ahí entonces tenemos la carótida derecha la carótida izquierda el tronco vacilar que no se alcanza a notar ahí está en el centro esto se llama cisterna supracelar ¿ya? ahí está la cisterna supracelar y el quiasma sería eso que está en el centro quiasma óptico tenía una estructura aquí acá en el centro ¿ya? entonces acá tenemos el puente la protuberancia hace parte del cuarto ventrículo y acá se va a formar el polígono de Willis hay que ponerle contraste para que esto se vea bien visualizado se vean los comunicantes que están por acá en este sector ¿ya? vuelvo a decir acá están las cerebrales posteriores para acá se van las cerebrales medias y en esta cesura se van las cerebrales anteriores lóbulo frontal cesura interhemiférica lóbulo temporal cesura silviana ¿ya? y esto acá hay una lámina que se llama tentorium ¿ya? que separa el cerebro del cerebelo esto es cerebelo ¿ya? y ahí volvemos a ver cerebelo en el centro del cerebelo acá está bueno acá está el puente ya acá están los pedúnculos cerebrales decíamos ¿ya? esta es la zona de los pedúnculos cerebrales donde el tronco encefálico que es la parte esto es como un árbol ¿no es cierto? el tronco del cerebelo es la parte de la copa y todo lo que está por debajo de esa copa se llama tronco ¿ya? y esta parte más baja justamente entre el cerebro y la protuberancia celular se llaman pedúnculos cerebrales ¿ya? acá tenemos las cesuras las silvias las cesuras silvianas eran las horizontales eran las en este caso eran las horizontales que nosotros veíamos en este corte estas son las cesuras las cesuras silvianas pero más arriba adopten esta forma estos se llaman ya cisternas insulares ¿ya? que vienen formadas desde las cesuras de silvio pero acá se llaman cisternas insulares incluso estas arterias que aparecen acá se llaman arterias insulares que son son productos de las cerebrales medias ¿ya? entonces esta se llama la insula insula derecha insula izquierda ¿ya? entre la delante de la insula delante de la silviana está el lóbulo frontal afuera de la insula está el lóbulo temporal y pero entre la insula derecha e izquierda tenemos lo que se llama conformación interhemisferica que son los núcleos la zona de los núcleos basales o los núcleos ganglos basales que se denominan del cerebro toda esta zona de acá que está entre los ventrículos que serían como los ojitos esto es como una una imagen de un payasito ¿no es cierto? son los ojitos en la nariz y están los pómulos acá ¿ya? la imagen de ustedes pueden ahí ahí están los labios se está riendo en los payasitos ¿ya? entonces esta zona tiene es la zona que se denomina la conformación de los núcleos interhemisfericos que creo que se lo estudian pero en el próximo taller para poder ir describiendo cada uno de ellos que son los núcleos caudados núcleos lenticulares cutamen claustrum que están referidos en este sector en este sector y la zona telámica que es la zona central acá ¿ya? bueno alumnos acá tenemos la cisterna ambient que son la derecha e izquierda y esto de acá en el centro es tejido todavía cerebeloso que se llama vermis es el vermis vermis cerebeloso que tiene esa forma ¿ya? ahí más abajo el cerebelo acuérdense el cerebelo visto en forma coronal tiene una forma como de cono ¿ya? y esto es la parte superior el cono el vértice esto se llama vermis cerebelosa ¿ya? acá a ambos lados debería estar el tentorium que es lo que separa ¿cierto? cerebelo que es esto lo glóbulo occipital del cerebelo que es esto ¿ya? vamos a llegar hasta acá vamos a estudiar en la próxima clase de la parte superior pero lo medular de hoy día yo voy a repasar igual los puntos anatómicos los puntos anatómicos es tedioso aprendérselo ¿ya? tiene que usted tener una base aprendida previa a la clase de anatomía descriptiva para entender bien lo que es la parte axial importante de hoy día estudien fundamentalmente en lo que es el recorrido del líquido sulfurorequidio fundamentalmente en lo que es las meninges porque eso lo voy a ver particularmente en la próxima clase yo tengo un PPT de eso aparte de lo que es la anatomía axial propiamente tal para entender mejor la anatomía axial en 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 topografía ¿ya? ¿alguna consulta alumnos? ¿alguna consulta algo que les quede en la algo que les quede que no les haya quedado claro? ¿entonces los laboratorios duran hasta la 11.20? hasta la 11.20 debería haber hecho solamente una hora porque así es una hora y 30 minutos de consulta pero me pasé un poquito de día pero los próximos laboratorios van a ser más cortitos duran hasta la 11.20 el laboratorio empieza a las no pues termina a las 11.10 en el horario dice que es como hasta las 12.50 lo que pasa es lo siguiente es el original son cuatro horas que es lo que pasa en presencial yo hacía los talleres son de cuatro horas en presencial pero como estamos con este sistema de informa este sistema no presencial con sistema de zoom todo lo que es talleres se acorta porque imaginas tú tener a los alumnos cuatro horas directas en solamente por esta vía en la cual yo veo la cara no hay ningún ejercicio porque generalmente en talleres yo les doy tareas y la tarea posterior a esto que lo vamos a hacer en la próxima clase es que yo les doy a conocer los puntos anatómicos como tal y después yo les doy un listado de unos 40 puntos anatómicos que los vimos dentro de los 45 minutos perdón dentro de lo que es la hora y media que lo vimos ahora que es lo que hicimos ahora y ustedes trabajan solitos en sus monitores en los monitores que tenemos allá que son los MAC en los laboratorios de la universidad y ahí empezamos yo a interrogarlos alumno por alumno o sea se va retirando el que me va como tarea me va describiendo los puntos anatómicos que yo los vi en clase ese es el taller completo como eso no lo puedo hacer y como no puedo estar mucho tiempo en el computador porque la ley digamos los acuerdos entre alumno y profesor se acuerda que hay un acuerdo hay una incluso tenemos un ahí me ven la cara tenemos un me llegó ya la información estas clases de Zoom deben de ser de una hora 60 minutos y los otros 30 minutos para dudas ese es el formato original ¿ya? y no es que sobrecargar el asunto además que tienen que ponerme ustedes los nombres también por nombre no por sobrenombre que es parte del y no está permitido que me muestre su su cara ¿no es cierto? eso también está dentro del reglamento entonces todo eso las de 4 horas ya no existen en ningún taller hay de 4 horas todos son prácticamente llegamos a las 2 horas y después les damos tareas en realidad debería darle tareas yo para el taller pero se las voy a dar para la casa y ya no se las di ¿ya? pero la próxima clase ya como ya vamos a estar con el segundo taller encima les voy a dar tareas para que ustedes vayan complementando generalmente puntos anatómicos preguntas les voy a dar 40 puntos anatómicos son los mínimos que damos para que ustedes los vayan repasando en su casa y así poder llegar bien al primer la primera evaluación en realidad en talleres son puros puntos anatómicos por el taller yo les voy a poner acá ahí esa flechita de ahí acá afuera y ustedes le van a colocar el nombre sería ese tronco vacilar le voy a colocar acá esto sería un cierto bulbo raquillo lo voy a colocar acá a eso de aire que está más profundo y sería la trompa eustáquica y así sucesivamente y en cada acuérdense hoy día vemos más de más de 50 puntos anatómicos entonces es bastante denso la parte de anatomía ¿ya? claro entonces los datos lo vamos a tener de igual que las clases de cátedra deberían ser 60 minutos solamente de clase y 30 minutos para dudas ¿alguna duda con alumnos? ¿profe respecto a las evaluaciones ¿van a ser acumulativas? en especialidad todo lo que es especialidad es siempre acumulativo ustedes ingresaron a una especialidad es todo acumulativo porque los conocimientos tienen que saberse desde cómo tomar una saber digamos la anatomía definitiva del cerebro después cuando lleguemos a abdomen y pelvis no olvidárselo del cerebro ¿entiendes? pero siempre es 80-20 ejemplo ahora va a ser 100% de cerebro ¿cierto? en la segunda práctica va a ser 80% de lo que vamos a ver que es tórax abdomen ¿ya? 80 y 20% de unas preguntitas de cerebro y después la última va a ser lo mismo 80 de lo último y un 20% de lo anterior que es tórax y siempre acumulativo en resonancia en escáner en imágenes siempre en especialidad es todo acumulativo Profe pero me refería a las evaluaciones ¿vamos a hacer como notas por talleres y esas van a ser una nota acumulativa? Ah falta ya falta mostrar sí es que lo que pasa me falta lo que tienen que haber hecho al comienzo como esto está todo irregular todavía está todo el asunto de la no me han entregado el listado oficial de alumnos en internet tengo que subirles yo el programa y dárselo a conocer en cátedra eso lo vamos a hacer mañana y ahí está como se dice el rayado de cancha donde están las evaluaciones el porcentaje de cada evaluación y qué evaluaciones vamos a hacer en cátedra son tres evaluaciones más un trabajo y en laboratorio son tres evaluaciones que son por porcentaje 30, 40, 40 ahora sí son 35 30 40, 40 30 no 30 30, 30 30, 30, 40 son acumulativas en talleres en talleres son tres prácticos pero lo vamos a dar a conocer en el programa el programa tiene todo eso lo subo a la página y ustedes van a tener el detalle del programa y también tengo que hacer una calendarización desde aquí hasta el 28 hasta el 25 de diciembre porque las últimas semanas de evaluaciones ¿le quedó claro? gracias profe sí mañana entonces lo vamos a hacer sí, no tengo que subir el programa si no hasta ahora acuérdense que empecé rápido porque no quería hacer clase la semana pasada para poder esta semana empezar ya con esto el semestre está acotado tiene esta semana son 13 semanas prácticamente y hay dos semanas que no se pueden hacer evaluaciones ¿ya? y perdón hay 13 o sea claro son 15 semanas pero restamos dos semanas que tienen pedidas como recesos entonces nos quedan 13 semanas incluso la última semana no la contemos nos quedan 12 y yo en 12 semanas tengo que hacer sistema nervioso que esto lo voy a pasar como en tres clases tengo que ver columna tengo que ver tórax tengo que ver abdomen tengo que ver pelvis y algunas extremidades en algunas extremidades yo no voy a alcanzar a ver todo ¿ya? en talleres en cada hora me queda tiempo porque son dos veces a la semana entonces es así de y tampoco puedo hacer tampoco tengo que tengo que hacer una ¿cómo se dice? en el sistema tengo que abocarme a lo más importante más que nada de cerebro me interesa que todo lo que vimos hoy día es importante ¿ya? pero después ya en abdomen y pelvis se va a facilitar un poquito más el conocimiento ¿ya? porque hay más cosas o sea hay menos cosas menos puntos anatómicos que en el cerebro ¿ya? no se asusten parece que se asustaron por lo que vimos hoy día ¿o no? no, profe tú la consultas ¿sí? ¿es obligatorio saber si es cierto el nombre? aquí por ejemplo el agujero de Monroe yo lo conozco por interventricular ¿sí? ¿sí? no es necesario saberse el Morro pero sí por ejemplo el otro nombre que también ha aceptado pero que yo generalmente yo me baso en el Hoffer que se lo voy a subir también a su compañera o si me ha subido en Chanel todo el curso se lo dejo en Chanel yo me baso más que nada en el Hoffer ¿ya? en el Hoffer yo quiero decir que por ejemplo a veces en un momento de prueba puede que no me acuerde del nombre que me da ese texto pero sí me acuerde del otro del que yo conozco por un lado ¿es válido o tengo que saber el del Hoffer? es válido no, es válido válido todo es fundamentado en la literatura no, todo es válido ¿ya? es el momento de la prueba uno se acuerda solamente de uno de los nombres y no de los dos claro se los dejo los dejo un poquito esperen esperen un ratito no, todo es válido no, todo es válido no, todo es válido Ahora sí. ¿Alguna otra consulta? No, era eso. En mi caso. Sí, no, no, no. Todo es válido. Oye, en anatomía hay bastantes nombres que son... Tienen dos hasta tres nombres. Cuando veamos, hay una estructura que se llama prensa de erófilo. Tiene como tres nombres, ¿ya? Se llama... Tiene como tres nombres, ¿ya? Y todos son válidos, ¿ya? Entonces, todos son los nombres válidos. Pero yo me baso, más que nada, como lo repetí, yo voy a subir el hofer. En el hofer están los nombres que yo siempre menciono. Pero ahí, una estructura tiene dos o tres nombres. Por ejemplo, lo que es Luzca y Machenti, yo los conozco por lateral y medio. Ya, que están abajo. Luzca y Machenti. La gran vena de galeno, gran vena cerebral. Yo lo conozco por cerebral. Claro. Cerebral magna, ni siquiera porque... Yo lo conozco por vena cerebral magna. Magna o gran. Eso se llama grande. Exacto. ¿Ya? ¿Alguna consulta, niños? ¿Más? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Duda? ¿Consulta? No, profe, gracias. No, profe. ¿Ya? Atenta. Yo lo voy a subir hoy día, en la tarde, en la noche ya, porque tengo otras clases en la tarde. El hofer, ¿ya? Que es parte teórica y todo lo que es la anatomía. Los puntos anatómicos. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? ¿Listo? Profesor. Bien, a tiempo. Los dejo. No, profe, que estén muy bien. Cuídense. Igual, pues, cuídense ustedes. Mañana nos vemos en cátedra. Sí, profe, cuídense. Bien, bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.